Bien, gracias Francis, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día a través de este magnífico programa. Miren, la noticia de la muerte de esta chica, Yanelys, Yanelys Liriano, ¿verdad? Creo que es Liriano, el apellido de la... Ha creado un cierto revuelo y ha provocado que inmediatamente la Policía Nacional haya salido y encontrado dos personas, lo presentó inmediatamente. Y eso parece realmente una cosa extraña porque uno dice, miren, ¿teníamos cuánto desde el momento en que le fue lanzado el ácido del diablo? Dos semanas. Dos, quince días. Más o menos dos semanas entre el ácido, su convalescencia o su proceso de curación y finalmente el deceso. Y entonces al final, cuando ya muere, entonces es que la Policía presenta a esas dos personas y lo hace rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Estaba la investigación en curso y se tenían ya esas informaciones. ¿Y por qué no se agilizó mucho más rápido? Porque miren, no es lo mismo, no es lo mismo que un testigo ocular de lecho vaya a unas ruedas de detenido y diga, a mí se me parece ese de la gorra roja y ese suéter rojo que tiene, se me parece al moreno que me atracó o al moreno que yo vi atracando a la señora. No es lo mismo que la misma señora le diga, no, esa cara fue la que yo vi cuando me hicieron el atraco. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Lo que quiere decir que muy bien pudo haberse aprovechado el estado de la vida todavía, que ella estando en vida pudo haberse aprovechado para mostrarle, aunque fuera en la clínica, una foto hecha por el sospechoso ya detenido con la finalidad de que ella la pudiera identificar. O sea, que es eso una identificación válida para fines, yo lo digo en el caso de que ella no pudiera acudir a una rueda de detenido por su estado de salud, pero es eso válido para una audiencia futura, no lo es, porque no es así como la ley dice que se hacen las identificaciones, pero sí es válida para la investigación, que no necesariamente tiene que ser válida para el juicio, para el proceso, porque la ley exige una serie de requisitos. Miren, cuando aquel famoso caso de Salvador José Blanco, el pleito que desarrolló Marino Vinicio Castillo con relación a los actos de corrupción del gobierno de José Blanco, 1982-1986, Vincio publicaba en el periódico Listín Diario, durante mucho tiempo publicó semanalmente un artículo. Hay unas frases que él dijo en esos artículos que yo recuerdo como que la leí ayer. Hay una frase que él decía, la investigación criminal es fascinante. Y decía, lo único que debe tener el investigador es una alergia incesante al prejuicio, pero no puede cerrarse a nada que tenga que ver con la investigación propuesta. Y yo eso lo cogí del destacado abogado, lo cogí como norma en mi vida profesional. No se puede descartar nada, por más disparatoso que parezca la pista, por más estúpida que aparente ser la pista, por lo menos hay que darle una vuelta, hay que chequear a ver, que usted no sabe. Yo he aprendido que el elemento quizá menos importante en una investigación es el que resulta ser la punta del iceberg, o es la punta de la madeja, y usted comienza a jalar el hilo, a jalar el hilo, y cuando viene a ver, oh sorpresa, ahí está la información. Eso es así. Miren, aquí hubo un famoso caso, aquí hubo un famoso caso de un abogado que manda a matar a otro. ¿Usted sabe cómo se descubrió ese caso? Por un recibo de un parqueo privado donde el vehículo de la víctima estuvo estacionado. Oiga, qué cosa más sencilla, un recibo. Y por ese recibo, pero espérate, ven acá, vamos a ver. Óigame, se descubrió la cuestión por ahí. Entonces, eso es indicativo de que no se puede desdeñar nada. Y que el Ministerio Público tiene que ponerle también más interés al proceso, sobre todo priorizar. ¿Cuál es tu prioridad? Olvídate de Papi Juan, que fue a decir que el maquito que tiene de aquí, que es una flota, se lo robaron. Si tú tienes a una persona en cama de muerte porque le han tirado ácido del diablo, para sopesar, porque el maquito es importante para él porque es su teléfono, pero para el Ministerio Público no. Lo importante es ese caso de una persona que se está muriendo. Ese maquito puede resolverlo. Yo hasta se lo regalo uno. Toma, salimos de eso. Y se acabó el problema. Pero usted no puede descuidarse. Según veo, la directora de la Oficina de la Mujer de Salcedo dice, en el periódico El Listín Diario de ayer, dice que el Ministerio Público no interrogó a la víctima. Eso es grave. ¿En el proceso de recuperación de riesgo? No le interrogó. ¿Y ella podía hablar? Pero claro que sí. Y estaba consciente. Hay un video, hay un video de un audio donde aparece. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con que no se hizo la cosa? Miren, cuando ocurre un hecho delictivo, cuando ocurre un crimen, lo primero que se hace es un vecinaje en el lugar del hecho. Se averigua. Hay cámaras. Vamos a ver qué dicen las cámaras. ¿Alguien vio? ¿Quién vio algo? Nadie. No. Ok, nadie vio. Lo segundo que se hace es interrogar a la víctima. Si está muerta, usted sabe que no la puede interrogar. Pero si está viva, eso es prioridad 1-1, 1-A. Si está viva, 1-A. Hay que interrogarla inmediatamente. Porque la primera información y la más importante información es la de la víctima. Porque no es el receptáculo del crimen, es el receptáculo del delito. Entonces, óigame, y el hecho, y el hecho de que la policía, yo siempre lo he dicho, la policía que nosotros tenemos es una muy buena policía en términos técnicos, en términos de investigación, pero muy maleada. Mire, esa actitud no me gusta de la policía. O sea, el tipo primero que apresaron, el tal Cabo, creo que Cabo, que se llama, le dicen, de apodo, Cabo, Cuervo, una cosa de esas. Ese tipo dijo que él, que es un delincuente, parece un delincuente común, la policía le cobra peaje para que él realice sus actos delincuenciales. Salió en el periódico. La policía inmediatamente salió a decir que no, que eso no era verdad, que eso era un chantaje de él. Oiga, en vez de usted salir a decir que no es verdad, que es ello, diga, vamos a investigarlo. Vamos a investigar a ver si es verdad y quiénes le están pidiendo peaje a él para hacer su trabajo delincuencial. Pero no salga a defender de manera automática, como si fuera un mecanismo de break, que se disparan automáticamente. No salga a defender a quien usted sabe que son una mayoría de un grupo de corruptos que hay en la policía. Y todo el que ha estado metido en esto, sobre todo yo, que tengo 38 años metido en esta diablura de lo que es la investigación penal, de lo que es el proceso penal, de lo que es el derecho penal, sé que en la policía se cuecen muchas habas. Sé que en la policía hay muchas cosas que hay que resolver. Yo sé que el Ministerio Público, y eso se lo aconsejo a mis alumnos cuando voy a la escuela, saben que tienen que cuidarse del delincuente en que persiguen y del policía que viene detrás con ellos a apresarlo. Porque usted no sabe si son socios. Esa vaina es así. Eso es así. Eso es lo que ocurre en este país. Y la gente tiene que saberlo. La gente tiene que saberlo. Y el Ministerio Público no se puede descuidar haciéndose fotografía en Facebook y apareciendo. Déjese de esa vaina. Que el Ministerio Público no es una vedette para andar adelante en un escenario bailando para que lo vean y lo aplaudan. El trabajo que hace el Ministerio Público es un trabajo odioso, difícil, terrible, donde lo único que usted encuentra es enemigo. Gente que no lo quiere. Amigos que se le van porque querían que usted tomara una decisión de una forma y usted la tomó diferente como debía de ser. Eso es lo único que se consigue en el Ministerio Público. Y si no vayan a ver, 38 años de ejercicio y yo soy un hombre sin fortuna y es por eso, porque dediqué 24 de mi existencia a servirle al Ministerio Público. Sencillamente, no me preocupe esa vaina a mí. Yo soy un hombre minimalista. Yo vivo con lo mínimo. Entonces, óigame, óigame, tenemos que ponerle atención al tema de la investigación penal. Tenemos que ponerle atención y priorizar. Tenemos que dejarnos. Mire, yo le pregunté a un alumno mío, alumno en la universidad y alumno en la escuela, hace exactamente una semana hoy. Le digo, fulano, ¿cómo tú estás? Lo abracé. Yo a todos mis alumnos los adoro. Sobre todo los que han sido buenos, que yo sé que son buenos. Yo los quiero mucho. Y ellos tienen una gran distinción conmigo que le agradezco infinitamente porque me siento sumamente cómodo cuando un alumno me ve y me dice, maestro, y me da un abrazo. Prefiero que me diga eso y no magistrado, como muchos me dicen. A mí tampoco me preocupa que me digan magistrado, porque eso es un sello que no me va a quitar por ahora. Pero yo le pregunto a este magistrado, fulano, dime una cosa, ¿y cuántos pedientes tú tienes ahora mismo que estás manejando? Cuando me dice 250. ¿Qué capacidad? Pero usted se cree que un fiscal puede garantizar calidad de trabajo, puede garantizarse a sí mismo calidad de vida, calidad de vida, puede garantizarle calidad de vida a su familia con 250 y 300 expedientes. Y ese es uno de los que menos tiene, porque ese muchacho que yo digo es un muchacho de hace 5 o 6 años que está en el Ministerio Público. Los viejos, los viejos, ahí el lunes me topé en Vanille con un compañero de Vanille, le hacía este mismo comentario, y me dice, pues yo tengo 500 magistrados, ¿y qué? Eso no es nada. Óigame, óigame, eso no es posible. No, no hay capa, esa es una capa. Miriam Germán tiene obligatoriamente que bajar una línea para que el Ministerio Público comience a salir de toda esa bagatela que tiene a través de salidas alternas al proceso de archivar criterio de oportunidad. ¿Usted me entiende? Y entender que la gente, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que puse, para Papi Juan que le robaron sus maquitos, sus teléfonos, que cuesta 700 pesos, para él ese es su caso. Si usted no lo atiende, él sale corriendo para la capital a decir que el fiscal se vendió contra, iba a decir un dicho. Si van, que era lo que ha pasado siempre, si van a la capital a decir, mira, yo puse una querella y no me hicieron caso. No se pongan a estar citando al Ministerio Público, investiguen primero. ¿Por qué? Porque entonces el Ministerio Público dice, bueno, pero yo hago las cosas como tengo que hacer y viene el inspector a afuñirme, a perseguirme. Porque esa persecución del inspector, sea el que tenemos ahora que es Medina o el que teníamos, Bolívar Sánchez, siempre, la mayoría de las veces uno lo que piensa es en una suspensión o en una separación de la función. Carajo. Entonces, dejen que el Ministerio Público haga su trabajo. Hay que tener salidas alternativas al proceso penal porque nadie puede aguantar 200 expedientes para trabajarlo. Eso no es posible. Humanamente imposible. Y por eso estamos como estamos, con cárceles con 58 y 60% de presos preventivos y Ministerios Públicos que no dan abasto para hacer el trabajo que tienen y que realizan un trabajo por debajo de la calidad que deben realizar los productos de que tienen demasiados sarténes puestos a los que tienen que atender. Y entonces ahí se necesitan muchas cosas que ver, una visión de conjunto más hacia futuro. Hay que cambiar la mentalidad del Ministerio Público. Hay que cambiar la relación con la policía. Hay que acabar con el negocio en la policía adentro porque si no, la delincuencia no va a seguir arropando seriamente. Muchas gracias.